Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo, él es un viejo conocido de la casa, nos va a contar un poco sobre lo que hace en Huawei y sobre el Kirin 980. El Kirin 980 es un procesador que estamos lanzando en nuestra nueva serie de productos. Se ha anunciado que va a estar disponible en los productos de la serie Mate 20, los cuales vamos a dar a conocer muy pronto. Es un procesador en el cual vamos a tener características nuevas de inteligencia artificial, potencializando aún más todas estas características que ya veníamos conociendo desde productos como el Mate 10 Pro. Bueno, pero Ricardo, empecemos desde lo básico, porque siempre que hablamos de este procesador, la gente nos dice un numerito bien particular, que es 7 nanómetros. ¿Qué es eso? Muy bien, 7 nanómetros hace referencia al tamaño de los transistores, que son esos pequeñísimos elementos que componen esa gran máquina que es un procesador de un computador o de un teléfono en este caso. Entonces, 7 nanómetros quiere decir que somos capaces de poner 6.900 millones de esos elementos mínimos, que son los transistores, en un procesador, cuyo tamaño va a ser de un centímetro cuadrado, es decir, que es del tamaño más o menos de una uña, si lo quieren tener como referencia. Y con esto se logra hacer que seamos mucho más eficientes en el consumo de energía del teléfono. Entonces, por eso es que cada vez más los procesadores o los teléfonos que usan esos procesadores nos van a rendir más la batería y van a ser mucho más eficientes en el consumo de la minuta. Bueno, aquí hablamos del tamaño. Y eso de los núcleos, ¿cómo impacta al usuario final en el día a día? Los núcleos tienen que ver con las capacidades de procesamiento que tiene el teléfono. Entonces, sí, actualmente la mayoría de teléfonos tienen 8 núcleos de procesamiento y algunos de esos teléfonos también tienen diferentes velocidades de procesamiento. Entonces, lo que podemos hacer ahora es tener unos núcleos que tienen un alto desempeño y también tienen una velocidad muy alta, consumen un poco más energía, pero no se utilizan todo el tiempo, sino únicamente para las tareas que requieren mayor capacidad de procesamiento. Y los otros núcleos que manejan una menor velocidad y que tienen una menor performance son utilizados para las tareas cotidianas precisamente porque su consumo de energía es menor. En el caso del Kirin 980 vamos a tener como tres conjuntos de núcleos diferentes. Dos A76 a la máxima velocidad, que es de 2.6 GHz. Otros dos A76 que van a funcionar a 1.92 GHz. Y un tercer grupo de núcleos, que son cuatro núcleos en total, a 1.8 GHz. Estos son A55 que son los de menor rendimiento. Esto se utiliza de manera inteligente, apoyado también en procesos de inteligencia artificial para hacer que las aplicaciones utilicen esos recursos de la manera óptima para maximizar el procesamiento y minimizar el consumo de energía. Bueno Ricardo, Huawei tiene algo que es legendario a nivel de la cámara, ¿cierto? Y siempre se habla de Wish, que podemos esperar a nivel de las cámaras y demás. Pero el procesador, ¿cómo se relaciona con eso? El procesador es un punto muy importante precisamente para todo el procesamiento de las imágenes. Cuando hablamos de las cámaras, se están tomando fotografías y tiene que haber un proceso muy rápido para que esa información que llega como luz a los sensores del teléfono se procese para ser almacenado en unidades lógicas de unos y ceros en la memoria del teléfono. Todo ese procesamiento se hace a través de unos elementos particulares del procesador que son los procesadores de imágenes. En este caso tenemos dos procesadores de imágenes y ellos van a hacer precisamente que toda la velocidad que nosotros necesitamos para que esas imágenes sean procesadas muy rápidamente se hagan en esa parte del procesador. Por otra parte, como también estamos incorporando muchos algoritmos de inteligencia artificial esto también requiere un proceso adicional y por eso nuestro procesador Kiri 980 tiene no uno, sino dos unidades neuronales de procesamiento las cuales son especializadas para correr algoritmos de inteligencia artificial y con esto podemos mejorar sobre la versión anterior y no solamente aplicarlo para fotografías, sino también para video. El reconocimiento de las imágenes no se hace por contorno sino que ya se puede hacer a través de los detalles particulares que tienen las fotografías entonces nos permite ir un paso más allá en los mecanismos de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes. Ok, y en el día a día, ¿cómo noto esta potencia, esta fuerza que tiene el nuevo procesador? Lo vamos a notar en varias cosas, por ejemplo, siempre estamos procurando que todo lo que estamos haciendo a nivel de hardware y software vaya de la mano para lograr que la experiencia finalmente que tiene el usuario con el teléfono sea mucho más fluida. Entonces, un caso particular va a ser lo que vamos a hacer con las fotografías cuando yo voy tomando muchas fotografías en el teléfono la simple administración o buscar una fotografía puede ser difícil entonces estamos incorporando todos estos algoritmos para que uno pueda, por ejemplo, hacer una búsqueda que puede ser hecha como en lenguaje natural en donde yo puedo decirle al teléfono 2018, playa, julio y él automáticamente sin haber hecho ninguna clase de taggeo o de etiquetamiento de las diferentes fotografías va a poder empezar a buscar en tiempo real mediante todos estos mecanismos de inteligencia artificial y poner solo aquellas fotografías que cumplan con este perfil de tal manera que nos va a servir para que todo el funcionamiento del teléfono sea mucho más fluido y yo pueda interactuar, buscar lo que necesito más rápidamente abrir las aplicaciones también mucho más rápidamente y en general también nos va a utilizar la inteligencia artificial para poder hacer que la dosificación de la energía, por ejemplo, en cuanto estamos utilizando las aplicaciones sea también la óptima y nos pueda durar con el mismo hardware más tiempo la batería. Ricardo, última pregunta, ¿este procesador también va a aprender de acuerdo a los hábitos del usuario en el día a día? Por supuesto, uno de los pilares de inteligencia artificial tiene que ver con el Machine Learning que quiere decir aprendizaje de máquina y esto está en nuestros teléfonos desde el medio 8 esto no se ha perdido sino que obviamente lo que estamos haciendo es reforzándolo cada vez más para que el teléfono realmente aprenda cuáles son las aplicaciones que yo más uso en qué momento las uso y pueda tener siempre los recursos disponibles esto es muy importante también, por ejemplo, para los juegos en los cuales yo necesito un performance que es mucho más balanceado de tal manera que el mismo procesador va haciendo una compensación de la carga de procesamiento que tiene para tener los recursos óptimos en ciertas aplicaciones que así lo requieren. Perfecto, muchas gracias. Gracias.